¡Suscríbete! De la primera división con 30 puntos tras 14 partidos el Barcelona octavo con 20 y sobre todo el Barcelona que no va a poder contar para este encuentro con Ronaldinho que se pierde el duelo por lesión y no va a estar presente en esta décimo quinta jornada de Liga. El Barça necesita obviamente ganar para recortar distancias, está muy lejos de la cabeza y como decíamos se necesita ganar el partido para intentar acercarse al conjunto blanco que además viene de ganar en su último partido al Atlético de Madrid por dos goles a cero. El Barcelona viene de perder de manera contundente ante el Málaga en la Rosaleda por cinco goles a uno. Un Barça que además suma tres jornadas consecutivas sin ganar, había empatado en la última jornada en el Camp Nou 0 a 0 ante el Valladolid y perdió en el Madrigal ante el Villarreal hace ahora tres jornadas. Bueno pues vamos a ver con qué ánimo el Barça afronta este choque ante un Madrid, insisto liderando la clasificación buscando una nueva victoria el conjunto que prepara el portugués Carlos Queiroz. Y ahí están los dos capitanes del encuentro con el árbitro principal del partido, el señor Carmona Méndez. Veíamos a los dos capitanes, este es Luis García, un Barcelona que va a formar con Víctor Valdés en la portería, Jovan Bronchors, Puyol, Reisiger, Cocu, Xavi, Gabri, Thiago Mota, Gerard, Luis García y Patrick Kloiber. El Real Madrid que lo va a hacer con Casillas en la portería, Roberto Carlos, Michel Salgado, Iván Elguera, Raúl Bravo, Francisco Pavón, David Beckham, Luis Figo, Zinedine Zidane, Ronaldo y Raúl. Ahí está precisamente Raúl y Ronaldo, este es Iker Casillas, todo preparado ya para que empiece este partido que insisto una vez más llega para ambos equipos tras trayectorias muy distintas en la competición. De hecho al Barcelona, pues no estamos acostumbrados a verle en los últimos tiempos con 5 victorias, 5 empates y 4 derrotas tras 14 partidos. Ha cedido muchísimo el Barcelona de Frank Rijkaard en este primer tercio de la temporada. El Madrid ha perdido solo 2 partidos, ha ganado 9 y ha empatado 3. Después recordaremos los tropiezos de ambos equipos, 4 el Barcelona, 2 el Real Madrid. Precisamente el Madrid ha perdido en campos complicados y en campos como el del Valencia, que está siendo uno de los equipos que ha animado lógicamente esta primera parte de la temporada. Segundo clasificado, el cuadro Che con 28 puntos. El equipo de Rafa Benítez siendo un candidato muy serio al título en este campeonato de liga de primera división. Los jugadores del Barcelona y del Real Madrid que se disponen a vivir un minuto de silencio en recuerdo, en memoria de un ex futbolista del Barça, fallecido recientemente, José Manuel Pesudo. Y por lo tanto, homenaje a este ex jugador del Barcelona en los momentos previos al inicio del partido entre Barça y Real Madrid. Concluyó ya este minuto de homenaje de recuerdo a José Manuel Pesudo, ex jugador del FC Barcelona. Va a arrancar el partido. Va a poner la pelota en juego el Real Madrid a la izquierda de sus imágenes. A la derecha el Barcelona con esa primera posesión ya para el conjunto blanco. Ahí está Roberto Carlos buscando a Zinedine Zidane. Va a poder atrapar la primera pelota el guardameta Víctor Valdés. Primeros compases del partido. Balón a la izquierda para Jovan Bronhorst. Tocando para Mota el cuero en el centro del campo. Ahí está recuperando la pelota la primera que recupera, de hecho, Iván Elguera. Jugando para Mitchell Salgado. Retrasando el cuero para Pavón. Pelotazo arriba de Pavón. Ha rechazado Elguera. La pelota en el medio. Metió el pie Xavi Hernández. Disputa la pelota con Figo. Que vuelve al Camp Nou después de... Algunas ocasiones en las que ya se han medido a su ex equipo. Roberto Carlos progresando. Se le ofrece Ronaldo. Prefiere jugar hacia un lado. Ha cortado la pelota. Michael Reisiger vino a buscar ese balón Gerard. Ahí está Gerard entregando la pelota hacia la banda derecha. Recuperando la pelota Roberto Carlos para Ginedine Zidane. Muchos jugadores ahí por dentro. Zidane juntando hasta cuatro jugadores. Y provocando una falta favorable al Real Madrid en este primer minuto de partido. Ahí veíamos a Carlas Puyol. Y cómo tuvieron que frenarle entre varios al futbolista francés. Ahora de nuevo entrada de Gabri. Está jugando... Por esa banda izquierda Ginedine Zidane en este inicio de partido. Está Carlas Puyol vigilando a Raúl. Y va a colgar la pelota de nuevo el Real Madrid. Balón colgado al área. Directamente en las manos de Víctor Valdés. Primera aproximación por parte del Real Madrid. En esa jugada que, de hecho, generó, provocó, Ginedine Zidane. Hoy, por cierto, considerable, obviamente, la ausencia de Ronaldinho. No podemos olvidar que Carlas Puyol ha podido jugar finalmente este partido. Aunque con problemas físicos era duda. Y Rafa Márquez también, con algunos problemas. De hecho, se ha quedado en el banquillo el mexicano. El que ha vuelto al equipo es Gabri. Ausente ante el Valladolid. Hace dos jornadas. Minuto tres ya de este primer periodo. Barça cero, Real Madrid cero. De momento instaladito, ¿eh? El conjunto blanco en territorio azulgrana. En estos primeros compases del gran clásico del fútbol español. Recibiendo en la pelota, Ginedine Zidane. Zidane entregando el cuero a la izquierda para Roberto Carlos. Rechaza, o retrasa, mejor dicho, Roberto Carlos. Buscando el balón pavón. Pavón para David Beckham. Ahí está. Pelotazo arriba para que pueda llegar a la pelota Xavi Hernández. Ahí está Xavi Hernández. El balón lo acaba cortando de nuevo el centro del campo del Real Madrid. Roberto Carlos. Un poquito de atasco en estos primeros compases de partido. De momento sin ocasiones. Con Gabri lateral derecho en el Barcelona. Joan Bronhorst lateral izquierdo. Con Puyol y Michael Reisiger como centrales. Con Xavi, Thiago Mota, Gerard en el centro del campo. Con Luis García, Patrick Kloiber. Los hombres más adelantados. Está también por ahí Philippe Cocu. Ahí está sacando la pelota David Beckham. Se va a llevar el balón Figo. El centro de Figo. Ha sacado la pelota Michael Reisiger. El balón todavía para Giovann Bronhorst que no puede controlar. Se va la pelota por delante. Está por delante Cocu de la línea de cuatro atrás. Hoy jugando Reisiger de central. Con Gabri a su derecha. Ahí está Michel Salgado. El Madrid comiche el Salgado lateral diestro. Roberto Carlos lateral zurdo. Con Iván Elguera. Y Pavone en el eje de la defensa. Por delante. Decíamos Iván Elguera. Y Pavone efectivamente no. Con Raúl Bravo y Pavone en el eje central. Con Iván Elguera por delante. Ya con muchos hombres en medio campo. Con Ginedine Zidane. Con Beckham. Con Luis Figo. Raúl y Ronaldo obviamente los jugadores más adelantados. Va a recuperar la pelota Puyol. Puyol jugando para Gabri. Reclamando el coro Xavi Hernández. A su izquierda Mota. Recibe la pelota Philippe Cocu. El capitán del Barça. El envío largo de Cocu. Buscando a Patrick Kloiber. Viene a pelear la Patrick Kloiber. Protege la pelota Roberto Carlos. Será finalmente saque de portería. En este casi seis ya de la primera meta. Tiene el Barcelona en el banquillo. A Overmars. A Ricardo Cuaresma. A Saviola. Está Márquez. Luis Enrique Oscar. El Madrid en el banquillo. Tiene a Portillo. A Solari. A Rubén. A Miñambres. A Cambiaso. A César y a Borja. Jugando el Madrid. Ha conseguido ganar algunos metros el Barcelona. Pero de momento. Más posesión para el equipo de Carlos Queiroz. Ante el conjunto de Frank Rijkaard. Balón para Ronaldo. Que se lleva los pitos del Camp Nou. Como también Luis Figo. Los dos ex jugadores del Barça. En el equipo blanco. Zidane. Tocó de primeras Elguera. Elguera para Beckham. Presiona a Xavi Hernández. Recibe Iván Elguera. Ahí está Elguera. El quiebro de Elguera. Le sale al paso. Puyol. Se lleva la pelota a Carlos Puyol. Quería jugar largo. Pero acabó cortando Francisco Pavón. Y vuelta a empezar para el Real Madrid. Roberto Carlos. Raúl. De espalda a la portería. Y muy lejos de ella. Y ahora hay falta. Favorable al equipo de Carlos Queiroz. Está Carlas Puyol. Estamos en el 7 y medio de esta primera mitad. Barcelona 0. Real Madrid 0. Décimoquinta jornada de la Liga. En esta temporada 2003-2004. Y ahí preparado para ejecutar David Beckham. Va a golpear. Parece ser que Beckham. El auténtico especialista. Aunque también la puede poner obviamente Zidane. Roberto Carlos. Será Roberto Carlos al final. El disparo. Rechazado. Se acaba perdiendo por línea de fondo. Será saque de esquina. Vamos a ver. Balón para el Real Madrid. Ahí está pidiendo la pelota Luis Figo. Va a sacar el córner. El conjunto blanco. Fuelga la pelota Beckham. El balón directamente a las manos de Víctor Valdés. Pone la pelota en circulación. Víctor Valdés quiere jugar a la contra del Barça. Ahí está Xavi. Buena apertura hacia la banda izquierda. Xavi jugando. Buscando a Luis García. El balón rechazado será saque de banda. Ahí vemos cómo atrapa la pelota. Cómo atrapó la pelota Víctor Valdés. Se vuelve a equilibrar un poquito el partido. Ahora posesión para el Barcelona. Apertura a la izquierda para Luis García. El centro blandito de Luis García. Acaba atrapando sin problemas el guardameta Iker Casillas. Balón para Roberto Carlos. Roberto Carlos entregando el cuero para Ginedine Zidane. Vean, con absoluta libertad como suele ser habitual en el francés. Absoluta libertad para moverse. Gritos de Barça. Barça en el Camp Nou. Camino ya del 10. De esta primera mitad. Barça 0-0. Real Madrid 0. Sin ocasiones de momento. Ahí está tocando Luis García. Quería entregar para Gerard. Se lleva la pelota a Ronaldo. Ahí va Ronaldo Nazario dentro del área. Sigue Ronaldo. Le mete en el pie. A punto de perder la pelota Ronaldo. Intenta entregar hacia atrás. Protege la pelota. Pero al final la acabó sacando. Aunque estaban reclamando... Los jugadores del Barça que le había tocado Ronaldo. Ahí está Zidane de nuevo para Beckham. El disparo de Beckham directamente a las manos de Víctor Valdés. Ha recuperado la pelota de Madrid. Que poquito le cuesta. Al conjunto blanco llevarse la pelota. El Barça la está perdiendo con mucha facilidad. Ronaldo. Cuelga Ronaldo. Tiene que cortar el cuero. Filipe Goku acaba enviando la pelota directamente a la grada. Y ahí están los aficionados en el Camp Nou. En este... Día de... De final de año. 6 de diciembre. Sobre frío. Bajas temperaturas en la ciudad. Condal. La gente muy abrigadita. En las gradas. Y de momento... Bueno, pues... Un partido competido. Como no podía ser de otra manera. Pero sin goles. Xavi. Recuperando la pelota para el Barça. Está pidiendo la Puyol. Va a recibir Mota. Mota. Progresa Mota. Se escora a la izquierda. Luis García. Balón para Xavi. Xavi. Xavi le mete el pie a Roberto Carlos. Y acaba enviando el balón directamente a la banda. Deja Xavi. Ahí está Xavi Hernández. Estamos casi en el 12 ya del primer periodo. Balón para Cocu. Cocu para Mota. Posesión larga ahora para el Barcelona. Ha habido falta de Luis García sobre Michel Salgado. Se las están teniendo por este costado izquierdo de ataque del Barcelona. Los dos jugadores. Y ahí veíamos... La falta que pitó el colegiado del encuentro. Encargado de poner... De impartir justicia. Fernando Carmona Méndez. Más pitos de nuevo sobre... Luis Figo. Apertura ahora de Figo para... Salgado. Sale al cruce Puyol. Y será saque de portería. Ahí está Carlas Puyol. Balón para Cocu. Intentaba progresar Michael Reisiger. El balón para Puyol de nuevo. El envío largo de Puyol. Para Michel Salgado. Camino ya del primer cuarto de hora de partido. Ha recuperado la pelota. Mota se lleva el balón. Mota sigue progresando. Mota. Vamos a ver quién le acompaña por delante. La pedía Gerard. El disparo. ¡Fuera! La primera del partido. Prácticamente el disparo de Mota. Que ha enviado el balón directamente a las nubes. Pues primera ocasión que anotamos en el minuto 13. De este primer periodo. El disparo de Mota. Ahí está. Thiago Mota casi 14 ya de este primer tiempo. Ahí está Mota. Jugando Cocu. Parece que el Barça coge el relevo del Madrid. Que en el arranque del partido tuvo durante algunos minutos la iniciativa. Lleva muy poquito. Pero primeros minutos con llegadas consecutivas de Zidane. Y ahora es el Barcelona el que está teniendo más el cuero. Aunque quiere salir a la contra del Madrid. Y ahí puede hacer mucho daño. Ha recuperado la pelota Cocu. Acaba entregando al final el balón para Zinedine Zidane. Ahí está recibiendo Raúl. Raúl para Zidane. Zidane para Roberto Carlos. Roberto Carlos. De nuevo Zidane. De primeras para Michel Salgado. Posesión larga. Ahora muy larga. Del Real Madrid. Ahí está jugando Xavi. Juega el Barça. Balón para Gabri. Gabri para Xavi. De espalda a la portería y muy lejos de ella. Entrega para Mota. Tiene que abrir el juego Mota. Buscando a Luis García. Ha evitado que la pelota se pierda por la banda Luis García. Y vuelta a empezar para Carlos Puyol. Puyol para Mota. Mota de primeras para Philippe Cocu. Ahí está Cocu. Se ofrece Gerard. El balón al espacio. Va a poder cortar. Sin problemas. Ha cortado esta pelota Bravo. Estuvo rápido Raúl Bravo. Para evitar que el Barcelona pudiera tener una oportunidad de gol. El día que no está Ronaldinho. En el conjunto azulgrana. Una lesión muscular que se produjo en el partido ante el Betis. En el Barça 2-Betis 1. Ha sido la razón principal por la que esta rotura fibrilar de 5 centímetros en el bíceps femoral de la pierna derecha no permite a Ronaldinho poder jugar este clásico. Va a sacar la falta el Real Madrid. Muy peligrosa. Intentándolo el equipo blanco a balón parado. Cuelga Beckham. Rechaza. Giovane Bronhorst. Viene Gabri. Balón para Raúl. Acaba sacando la pelota Puyol. Lo intenta el Madrid ahora desde lejos. Pero se acaba marchando la pelota. Finalmente por encima del larguero. ¡Viene Gabri. 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 Casi dieciocho minutos ya de este primer periodo. Ahí está la falta de Iván Elguera. Ha habido falta clara del jugador del Real Madrid que hoy ocupa esa posición por delante de la defensa. Balón para Patrick Kloiber. Se mantiene este empate a cero. El tiro de Zidane hace muy poquito. Se fue muy arriba. Y el de Mota. De momento lo más destacado de esta primera parte. Ahí está Reisiger. Cortó de cabeza Beckham. Balón que recupera Philippe Cocourt. Rasea el cuero para que pueda tocar el cuero Luis García. Robó Figo. Se lleva la pelota Van Bromhorst. El centro lo acaba rechazando la defensa del Madrid. Juega Roberto Carlos. Ahí está Figo. Le encima Mota. Sigue Figo. Se anticipa Van Bromhorst. Y vuelta a empezar para Puyol. Jugando Carlos Puyol. Balón para Michael Reisiger. Reisiger abriendo para Gabri. Demasiado largo. No ha podido parar esa pelota. El hoy lateral derecho del Fútbol Club Barcelona. Bueno, pues de momento bastante parejo este partido de la decimoquinta jornada. El Madrid liderando la primera división española. Con 30 puntos. Va a tener que salir Valdés. Un Madrid que solo ha perdido en Valencia. Dos a cero. En la quinta jornada. Y en la undécima en Sevilla, eso sí. Se llevó un tremendo balapalo del cuadro hispalense que le ganó por 4 a 1. El Barça ha perdido dos partidos en casa. Y de hecho fueron consecutivos. En la jornada 6 y en la 7. Barça a cero, Valencia a 1. Y Barça a cero, Deportivo de la Coruña a 2. Perdió hace tres jornadas en el Madrid-Gal ante el Villarreal. Ya lo comentábamos. Y en la última ante el Málaga. Por 5 a 1. El Barça con 20 puntos. El Madrid con 30. Se puede ir a 13. El equipo de Carlos Queiroz respecto al conjunto de Frank Rijkaard. Si consigue asaltar el Camp Nou. El conjunto blanco. Algo que por cierto no sucede desde hace muchísimos años. Ha ido falta ahora de Patrick Kloiber. Dice que no Kloiber. Ha robado la pelota del Madrid. Que se le va a llevar por dentro. Ronaldo. Jugada típica de Ronaldo. Y que por cierto. Protagonizó muchas veces en el Camp Nou. En la temporada que estuvo en el Barça. En la 96-97. Ahí está Ronaldo precisamente recibiendo el balón. Acaba sacando. El Gio. El cuero de nuevo para el Barça. El disparo de Ronaldo. La pelota bloqueada. Lo va a intentar Roberto Carlos. El centro muy pasado. Balón para Figo. Muchos pitos para el portugués. Cuelga Figo. Rechaza Reisiger. Se la lleva Beckham. Zidane. Ahí está Zinedine Zidane. Sale rápido el Barcelona a la contra. Ahí está Gerard. Gerard. Protege la pelota Gerard. Nadie le ayuda. Y acaba perdiendo el balón. El ex jugador de Valencia. Ahí está Peckham. Ahí está Peckham. Bueno, de momento ninguno de los dos. Se ha tenido grandes ocasiones. En el partido, aquel tiro muy lejano de Zidane y el de Mota. Lo más destacado. Ahí está precisamente Mota. El balón colgado hacia el segundo palo. No ha podido tocar esa pelota al final de cabeza de Luis García. Y ahí está Roberto Carlos. Va a sacar esa pelota de portería. Iker Casillas. Envío largo de Iker Casillas. Balón para Gabri. Retrasa la pelota Gabri. Jugando Carlas Puyol. Pide la pelota Joan Bronchors. Lenta la circulación de la pelota. Ojo que se escuchó perfectamente los lamentos del jugador del Barça. Xavi amaga. Sigue Xavi. Entrega hacia la derecha. Va a intentar colgar la pelota. Gabri. Gabri amaga el regate. Se mete en el área ante Roberto Carlos. El centro. Chut. Acaba con el guardameta Casillas atrapando la pelota. Pues era Mota el jugador que recibió ese golpe. Y que se escuchó perfectamente ahí. Da la sensación que puede haber pisotón de Luis Figo. Se enfada el público del Camp Nou. Porque el árbitro dice que no pasa nada. De hecho ha pitado una falta posterior. Y ahí vemos como Ricardo Cuaresma está calentando por si tiene que entrar al partido. Balón para Carlos Puyol. Balón para Carlos Puyol. Nos vamos acercando a la media hora de partido. Se mantiene el empate a cero entre el Barcelona y el Real Madrid. Patrick Kloiber. Ojo. Intento de disparo. Al final acabó atrapando Casillas. Ahí está sacando con la cabeza Beckham. Balón para Zinedine Zidane. Puede haber falta. Sobre Gerard. El árbitro deja continuar el juego. Y bueno siguen los dos equipos muy fallones. Toca Ronaldo. De primera es para Zidane. Ha cortado Gerard. El balón para Gerard. Puede haber otra vez falta parecida de Gerard. Está muy concentrado el juego por dentro. Y no abren a las bandas en ninguno de los dos equipos. Ahora falta de nuevo. Se vuelve a poner muy nervioso el público del Camp Nou con el árbitro del partido. Parecía que le estaba pidiendo explicaciones. Patrick Kloiber. Al señor Carmona Méndez. Va a poner la pelota en juego el Madrid. Buscando el interior del área azulgrana. Rechaza la pelota Gabri para no complicarse la vida. Ahí está Víctor Valdés. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Debe sacar de banda el Madrid. Y lo hace Roberto Carlos. Sacará de banda Roberto Carlos. Vean a Reisiger. Muy pendiente de Ronaldo. Balón para Zidane. Quiere sacar esa pelota. Luis García lo hace. Intentando buscar esa banda izquierda. Y está Salgado. Le metió la mano Salgado a Luis García. Ya lo decíamos. Se las están teniendo. Estos dos jugadores. Vamos a ver cómo acaba esta pelea, esta pugna entre ambos futbolistas. Ahí vemos cómo le mete la mano Salgado. La falta que acaba pitando el colegiado del partido. Va a colgar Xavi Hernández. Cuelga a Xavi. Rechaza a Casillas. Y sacará de banda el Barcelona. Gritos de Barça. Barça en el Camp Nou. Saca la pelota Salgado. Balón al centro del campo. Ha cortado. Giovan Bronhorse. Jugando hacia la media punta. Recibe la pelota Patrick Kloiber. Retrasa Kloiber. Juega para Xavi Hernández. Ahí está Xavi Hernández. Balón para Mota. Pisa la pelota el hispano-brasileño. Abriendo hacia la banda derecha. Se revuelve Xavi Hernández. Y vuelta a empezar para el Barça. Ahora en estático el equipo de Frank Rijkaard. Ahí está jugando Luis García. Se quiere meter por dentro. El balón todavía en la media punta. No consigue pasar Luis García. Le cerraron muy bien. Y el que juega ahora es Zinedine Zidane. Bueno decíamos en Mota. Hispano-brasileño. Italo-brasileño. Aunque también. Obviamente por los muchos años que ha estado en España. Lo podemos considerar español. Ahí está Figo. Roberto Carlos buscando la media punta. Recupera Puyol. Saca la pelota a Xavi Hernández. Buena apertura hacia la derecha. Demasiado larga. Otra vez demasiado larga. No está midiendo bien esos pases el conjunto azulgrana. Y estamos casi ya en el 30 de este primer periodo. Sigue el 0-0 en el gran clásico del fútbol español. Ahí está enviando largo el Madrid. Buscando ahora Ronaldo que se queda en fuera de juego. La réplica por parte del Barcelona. Luis García. Ahí está Luis García. Línea de fondo. El centro directamente a las manos de Casillas. Iker Casillas enviando para Zidane. Abriendo para Figo. Corta Cocu. Cocó la pelota a Gio. Ahí está Philippe Cocu. Sigue el 0-0. Mota abre el balón hacia la banda derecha. Viene a recibir Gerard. Gerard para Xavi. Xavi buscando el desmarque por ese costado derecho de Patrick Kloiber. Se revuelve Kloiber muy cerquita del pico del área. Ataconazo para Gabri. Va a colgar Gabri. Cuelga Gabri. Intentaba sacar la pelota Kloiber. Intenta chuchar un poquito el Barça. No le importa al Madrid tener ahora opciones de contraataque. Ahí está jugando el Barcelona con una posesión bastante larga ahora. Cuelga Xavi. Busca Kloiber. Se revuelve el holandés. Pero acaba perdiendo de nuevo la pelota. Y turno para el Madrid. Los dos equipos intentando anotar ese primer gol que quién sabe puede ser psicológico en esta decimoquinta jornada de la Primera División Española. Partido que estamos disfrutando desde el primer segundo. Ahí está Figo cerquita del pico del área. Amaga con el centro. Acaba centrando. No. No la pierde Figo. Ante Gabri. Acaba raseando el cuero. La entrega Figo al rival. Sale el Barça a la contra. Balón de primeras. Envío larguísimo. Y va a poder salir. Va a poder salir Casillas para atrapar la pelota. Y ahí está Figo. Llevándose todos los pitos del Camp Nou. Balón para Ronaldo. Ha cortado Puyol. Puyol. Ahí está tocando el balón ahora a Raúl. El balón rechazado. Y será saque de portería. Y ahí está Figo el encargado de sacar de esquina y llevarse los pitos del público del Camp Nou. Balón hacia el segundo palo. Sacará de banda Zinedine Zidane. Estamos casi en el 34 ya de la primera mitad. Con el tacón Zidane. El cuero para Gerard. Viene Gio Van Bronhoorn. El pelotazo arriba de Van Bronhoorn. Cortó de cabeza Raúl Bravo. Y envió la pelota afuera. Ahí está Frank Rijkaard. En su primera temporada en el FC Barcelona. Primera vuelta complicada para el técnico holandés. El equipo muy lejos se de la cabeza. Ha habido mano ahora de Raúl Bravo. Aunque creo que había, no sé si pitado una falta anterior el árbitro o simplemente fuera de juego. Pues si parece que es balón evidentemente para el Real Madrid. A punto de entrar en los últimos 10 minutos ya de este primer periodo. Va a sacar el balón desde la izquierda el Barcelona. Kloiber, le hacen falta. Es muy peligrosa la falta de Iván Helguera sobre Patrick Kloiber. Pues... Ahí está Casillas. Que sabe que esta es una gran oportunidad para el Barcelona y que por lo tanto van a tener que estar muy concentrados. Él y sus compañeros. Falta en la frontal del área. Minuto 35. Barça 0, Real Madrid 0. Como no podía ser de otra manera y en absoluto en el Camp Nou para el gran clásico del fútbol español. De esta decimoquinta jornada de la temporada 2003-2004. Y madre mía. La que ha sacado Casillas al tiro de Xavi Hernández. Increíble. La buena mano de Iker Casillas para evitar lo que podía haber sido el 1-0 del Barcelona. Que lo va a intentar de nuevo. Ahí está. Va a sacar el córner. Giovane Bronhorst. Tierna derecha. El balón colgado, no con la zurda. La pelota queda suelta fuera del área para Gabri. Cuelga a Gabri. Remate directamente a las manos de Iker Casillas. Quiere jugar rápido Casillas pero no encuentra a nadie. Ahora sí. Balón para Roberto Carlos. Intentaba la carrera. Ginedine Zidane. Ahí está Zizou. El cambio de orientación de la pelota de Zidane para Beckham. Dobla Salgado. Muy adelantada ahora la defensa del Barcelona. El balón de nuevo para Zidane. Ahí está Zidane. Quiere colgar el cuero. Amaga el disparo de Roberto Carlos. Gol, 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 gol. Gol del Real Madrid que marca el primero del partido. Marca Roberto Carlos. Minuto 36 de la primera mitad. Viniendo desde atrás. Se enganchó la pelota el brasileño. Encontró la colaboración de algún jugador. Creo que del Barcelona. Vamos a ver de nuevo la jugada. Parece que toca a alguien. Pues efectivamente, ligeramente. Pero el balón pasa por debajo de los pies de Michael Reisiger. Que toca la pelota. Pero no la trayectoria. No desvía excesivamente la trayectoria. Porque Roberto Carlos ha lanzado un gran misil. Que no ha podido parar Víctor Valdés. Se ha puesto por delante en el marcador. El FC Barcelona, no. El Real Madrid en el minuto 36. En un partido en el que hasta ahora no habíamos visto grandes ocasiones de gol. Aquel disparo de Thiago Mota en el arranque del partido. Y el de Ginedine Zidane. El Barça que intenta replicar. Ahí está Mota. Se lleva la pelota. El Madrid lo hace Zidane. Hay falta. En el círculo central. Y será balón para el equipo de Carlos Queiroz. Este Madrid que arrancó la temporada ganándole al Betis 2-1. Y que ha conseguido, por ejemplo. Es verdad que perdió hace tres jornadas en Sevilla. 4-1. Un resultado muy escandaloso para el equipo de Queiroz. Pero no podemos olvidar los siete que le metió al Valladolid en la tercera jornada. Madrid 7-Valladolid 2. En la tercera jornada de esta liga. Un equipo con una capacidad arriba. Demoledora. Este Madrid de Queiroz. Que lleva 29 goles en esta competición. Aunque es verdad que le han metido 15. Prácticamente no. Prácticamente no. Más de un gol por partido. Muy poquito más de un gol por partido. Pero en las 14 jornadas ha recibido 15 goles. El equipo de Carlos Queiroz. Pero ha sido capaz de marcar, bueno, con el de hoy, 30. Ha habido falta. Estamos en el último minuto. Antes de llegar al 40 entraremos en los últimos cinco. No se ha parado demasiado el partido. Insisto, muy competido. Entretenido, pero de momento con pocas acciones de ataque. Por parte de los dos equipos. Ahora Gerard. Buena anticipación de Raúl Bravo. Ahí está tocando la pelota Raúl. Muy retrasado Raúl. Atrás el cuero para Pavón. Juega Zinedine Zidane con absoluta libertad. Como también la tiene David Beckham. El público pitando esta posesión muy larga del Real Madrid. Que está ganando este partido. Gracias al gol que ha conseguido Roberto Carlos en el 36 de esta primera mitad. El Madrid buscando el costado izquierdo. Le cierra el paso el Barcelona. Minuto 41. Figo reteniendo ahí la pelota. Retrasándola para Raúl Bravo. Viene Roberto Carlos. Recibe Zidane. El desmarque por delante de Ronaldo. Figo diagonal. Para Raúl. El disparo desde fuera de Michel Salgado. Será saque de portería para el Barça. Ahí está jugando Carras Puyol. Balón para Giovanni Bronhorst. Intentando progresar Filipe Cocu. Este resultado obviamente es muy negativo para el Barcelona. Se quedaría a 13 puntos de la cabeza. Sería un golpe devastador para los intereses del Madrid de conquistar la liga. Queda mucho obviamente. Pero más que conquistarla. Dejar a uno de los rivales. Al gran rival. De hecho. Con ya muy pocas opciones. A 13 puntos. Aunque en esta liga no podemos olvidar. Insisto. El papel de equipos como el Valencia. Obviamente. Segundo clasificado ahora mismo. O el Deportivo de la Coruña. También gran temporada. La que está haciendo Sasuna. Que ahora mismo es cuarto clasificado con 23 puntos. Y ahí veíamos. Esa última jugada que acabó con esa falta. Se ha tenido que parar el partido. Minuto 42. Para 43 ya. Dos para el 45. Y vamos a ver si alarga algo o no el colegiado esta primera mitad. Marcó en el 36 Roberto Carlos. Protege la pelota a Gidane. Le hace falta a Xavi Hernández. Falta que ha pitado el colegiado del partido. Y que le puede servir al Madrid para intentar sorprender a Balón Parado. Xavi se las está teniendo con Roberto Carlos. Ahí está Beckham. Cuelga la pelota Beckham. Invalida la jugada el árbitro en este 44 ya. Juega Puyol. Entregando el cuero para Joan Bronhors. Escorado en esa banda izquierda. Le persigue Figo. Le fuerza al final. A cometer el error. Pero el árbitro dice que saque de banda para el Barça. Ahí está Kloiber. Buena maniobra del holandés. Ahí está Kloiber. El cuero para Luis García. El tiro. A la derecha de la portería de Casillas. Probablemente la mejor jugada del partido para el FC Barcelona. Al menos la que tuvo un poquito más de elaboración. Y acabó con ese disparo seco. Ahí lo vemos. Ahí lo vemos. Ojo la pelota Kloiber. Kloiber jugando para Luis García. Se anticipa. Elguera. Estamos ya en el tiempo extra. De este primer periodo. Vamos a ver lo que alarga el árbitro. De momento nos vamos al minuto extra seguro. Falta en ataque de Koku. Y será posesión para el Real Madrid. Bueno, pues no hay tiempo para más. Se acaba la primera parte, ¿no? Parecía que pitaba el final del primer periodo. Yo creo que algunos aficionados incluso lo pensaban. Había levantado el brazo el árbitro. Marcando el fuera de juego. Era muy extraño que añadiera solo 30 segundos a este primer periodo. En el capítulo del árbitro. Yo creo que partido muy tranquilo. Yo creo que partido muy tranquilo de momento. Sin problemas para el señor Carmona Méndez. Que no ha tenido que amonestar a nadie. Pues ahora sí. Ahora se acaba la primera parte de este partido de la decimoquinta jornada de la Liga Española. De momento el gol de Roberto Carlos le está dando la victoria al Real Madrid en el Camp Nou. Nos queda toda la segunda mitad. Toda la apasionante segunda mitad. De momento Barça 0-Real Madrid 1. Hacemos una pequeña pausa y regresamos de inmediato para el segundo periodo. Hasta ahora. A punto de empezar la segunda mitad de este partido que estamos disfrutando. Este gran clásico de la Liga Española. Y que de momento el Madrid le está ganando al Barcelona por 0 goles a 1. El gol de Roberto Carlos en el minuto 36. Y que de momento está suponiendo los 3 puntos para el equipo blanco. El equipo de Carlos Queiroz que se iría a 13 del Barcelona en la clasificación. De hecho ahora mismo el Barça no es rival para el Madrid en la pelea por el título. A punto de cerrar la primera parte de la temporada. Teniendo en cuenta que el Madrid es líder con 30 puntos y que el Barcelona está octavo con 20. Estamos viendo algunas de las mejores ocasiones del primer periodo. Y sobre todo el gol. El que le ha supuesto al Madrid irse al descanso con 3 puntos de ventaja. El gol de Roberto Carlos. Bueno pues todo preparado ya. Están sobre el terreno de juego los jugadores de ambos equipos. Va a poner la pelota en juego el Barça. Lo hace en este preciso instante con ese primer desplazamiento largo. El Barça jugando a la izquierda de sus imágenes. El Madrid a la derecha. Y vamos a comprobar efectivamente si hay algún cambio. Si se mantienen los mismos jugadores. En este gran clásico del fútbol español. Que de momento se está llevando el conjunto madridista. Primer balón para Overmars. Overmars que creo que está en el partido y que podría haber sido el primer cambio. Ahí le vemos. En el costado izquierdo efectivamente ha entrado Marco Overmars. Se ha retirado Luis García. Overmars que va a acompañar a Patrick Kloiber en la punta de ataque del Barcelona. No hay más cambios. Sí, también ha entrado Ricardo Cuaresma. Que de hecho le habíamos visto calentar en el transcurso del primer periodo. Y de hecho veíamos a Cuaresma calentando cuando se hizo daño Thiago Mota. Que ha sido efectivamente el jugador que ha abandonado el partido. Por lo tanto los dos cambios, la entrada de Overmars y Cuaresma se han retirado del partido. Luis García y Thiago Mota. Ahí está Joan Bronhors. Mantiene Queiroz el mismo once. El Madrid por lo tanto que sigue jugando con Casillas. Roberto Carlos, Salgado, Iván Helguera, Raúl Bravo, Pavón, David Beckham, Luis Thigo, Zidane, Ronaldo y Raúl. Ha pisado la pelota atrás, Zidane para Ronaldo. Ronaldo entregando de nuevo para Zidane. No puede llegar a esta pelota Zinedine Zidane. Será saque de banda para el Barça. El Barça que está ahora con Valdés, Giovan Bronhors, Puyol Reisiger, Cocu, Xavi, Gabri, Cuaresma, Gerard, Overmars y Patrick Kluiver. Ahí está el portugués Ricardo Cuaresma. Saca la pelota. Iker Casillas. Balón para Raúl. Juega Zidane. Ronaldo. El disparo de Ronaldo se va lejos. Lo ha intentado Ronaldo Nazario desde muy lejos. Y ha enviado esa pelota a la izquierda de la portería de Víctor Valdés. Ahí vemos al Barcelona intentando progresar. Montando un operativo de muchos jugadores en esa banda izquierda del Madrid. No dejando pasar al conjunto azulgrana. La velocidad de Overmars. Y de Cuaresma. Probablemente suponga que Reijard quiera abrir mucho las bandas. Y de hecho esta puede ser su intención. Ahí está Ricardo Cuaresma que no ha podido finalmente colgar el cuero. Vemos como resbaló el joven futbolista portugués. Tres minutos de la segunda meta. El gol de Roberto Carlos le está dando la victoria al Madrid. Pero nos queda toda la segunda parte para ver si es capaz el Barcelona de voltear el marcador. Si es capaz el Madrid de marcar un segundo gol. Que le ponga muy cerca el triunfo. Ahí está Reijard. Le cazó a Roberto Carlos que se va a llevar la cartolina amarilla. Roberto Carlos. Le cazó a Michael Reijard. Le está pidiendo explicaciones. También Iván Helguera. Vamos a ver la falta de nuevo. El derribo es claro. No llega a la pelota. Bueno, pues vamos a ver. Xavi Hernández. El árbitro marcando esa barrera de cuatro jugadores. Donde está Ronaldo. De Camifigo. Va a colgar Xavi. Cuelga la pelota Xavi. Kloiber intentando rematar. Pero invalida la jugada del colegiado. No sé si le pitó fuera de juego. O falta en ataque. Del futbolista holandés. Y va a poner el balón arriba Iker Casillas. Enviando el cuero hacia el costado izquierdo. Tocó Reisiger. Balón para Cuaresma. Ahí está Ricardo Cuaresma. Contundente en el corte de Roberto Carlos. Para evitar que progresara el futbolista del Barça. Va a sacar Reisiger. Balón para Cuaresma. El centro de primeras. Busca el segundo palo. Dice Casillas. Se va, se va. Y será saque de portería. Va a poner el balón arriba otra vez Casillas. Bueno, no le importa evidentemente al Madrid que el partido esté tranquilito. Ronaldo es el equipo que está ganando. Ni más ni menos que en el Camp Nou ante el Barcelona. Y está Raúl. Raúl para Ronaldo. Ronaldo encarando. Le mete el pie Puyol y no le deja pasar. Ronaldo. Ronaldo. Traseando el cuero atrás para que toque la pelota Figo. Figo para Elguera. Otra vez se equivocan los jugadores del Madrid a la hora del pase. Vean al Barcelona ahora acercarse. Ojo a la falta de Roberto Carlos que ya ha visto una cartulina amarilla. Y se la puede jugar. Ojo a Ronaldo que va a intentar encarar el regate. Sigue Ronaldo. Se para Ronaldo. Se la lleva el Barcelona. Un poquito desordenado el partido en este arranque de la segunda mitad. Ahí está Carlos Puyol. Balón para Beckham. Beckham buscando el regate. Prefiere colgar. ¡Fuera! ¡Qué oportunidad ha tenido Raúl! ¡Qué oportunidad ha tenido Raúl para marcar lo que podía haber sido el 0-2! Que hubiera dejado muy tocado el partido para el Barcelona. Increíble la ocasión que ha tenido Raúl para marcar el Barça replicando. Insisto, parece muy desordenado el partido en este casi 10 ya de la segunda mitad. Intercambio de golpes. Ninguno consigue parar el encuentro. Va a colgar Cuaresma, cuelga de primeras, el intento de remate, sacó la pelota Salgado. Ahí está peleando la Figo. Y se va a marchar el balón por la banda. Y ahí está tocando Carles Puyol. Va a colgar el balón desde la izquierda. Otra vez el Barcelona buscando el área. Y será saque de portería. Ahí está Overmars, que acaba de entrar al partido que ha entrado en este segundo periodo. De hecho... Tocando la pelota Cuaresma, el Barça, bueno, intentando llegar, pero de momento sin acierto. Ahí está Cuaresma, animado de Cuaresma esta segunda mitad. Y de hecho está manteniendo un duelo muy interesante. Y con Roberto Carlos. Ahí está colgando la pelota, el balón hacia el primer palo. Rechazó David Beckham. Sacará de banda Reisiger. Toca la pelota Cuaresma. Balón para Xavi. Xavi encontrando a Filipe Cocu. Más a la izquierda la pelota todavía. Para la entrada de Overmars. Le cierra el paso Michel Salgado. Juega Xavi. Levanta la pelota Xavi para Cuaresma. Y fuera de juego del portugués. Fuera de juego. Que pitó el árbitro. El Barça vuelve a recuperar. No le queda otra. Al conjunto de Frank Rijkaard. Hay que ir a buscar, obviamente, el empate. Balón atrás para que pueda atrapar la pelota Casillas. Juega Iván Helguera. Helguera para Beckham. Beckham abriendo hacia la banda derecha. Ahí está Figo de nuevo. Balón para Michel Salgado. Cómo le gusta hacer ese pasillo interior a Michel Salgado. Ahí falta. Y por lo tanto, situación de peligro para el Barça. Buena oportunidad que va a disfrutar el Real Madrid en esta acción a balón parado. Ahí está Mota, que se enfada. Con el colegiado por haber señalado la falta. Y vamos a ver. Está lejos, pero... Ya tiró una vez Roberto Carlos en el primer periodo. Ahora Beckham también cerquita de la pelota. Ahí está Figo reclamando la barrera. Va a tirar Beckham. Ahí está Beckham arriba. Será saque de portería, ¿no? De esquina, porque ha tocado en un jugador del Barcelona. Y ahí vemos a Raúl con Puyol. Sacará de esquina el Madrid. Lo hace rápido. David Beckham se mete en el área. Acaba sacando la pelota a Xavi. Le envío largo de Xavi para Kloiber. Se lleva el balón Kloiber. Ahí va Kloiber. El holandés se la lleva con la escuela. Sigue Kloiber. La entrega a la derecha para la llegada de Michael Reisiger. La pide Cuaresma. Cuaresma dentro del área. Cuaresma busca línea de fondo. El centro. Ha rechazado la pelota a Casillas. Balón para Puyol, que viene de la jugada anterior. Entrega atrás. Entrega atrás el centro. La pelota rechazada. No. Se la lleva Cuaresma. Quiere colgar Cuaresma. Lo hace. Con el pecho rechazó Roberto Carlos. Habíamos comentado que se había marchado Mota. Pero no. El que se fue fue Gabri. Sigue Mota en el partido. Y por lo tanto es Gabri el jugador que abandonó el encuentro. Y ahora es Michael Reisiger el que se sitúa en ese lateral derecho. Balón para Ronaldo. Ronaldo dentro del área. Y a Ronaldo. Ronaldo se va al suelo. Será córner. Le reclama Puyol a Ronaldo que se tiró. Vamos a ver la jugada de nuevo. De hecho, el que rechaza es Filipe Gokú. Pero el que le recrimina que se ha tirado a la piscina es Carlas Puyol. Al delantero del Real Madrid. Ahí está jugando ya en corto y rápidamente el conjunto blanco. Zidane. Balón para Beckham. Cuele a la pelota Roberto Carlos. Se pasa ese balón hacia el otro lado y será saque de banda para el Barcelona. El público está muy caliente, como no puede ser de otra manera en un encuentro de estas características. Y va a haber cartulina amarilla en este minuto 60 ya de partido. Amarilla para Filipe Gokú. Y gritos de fuera a fuera de los aficionados del Camp Nou. Que no están conformes con la decisión del colegiado. Está consiguiendo el Madrid mantener la ventaja. Buscare aumentarla. Ahí está tocando el balón Zidane. Toca la pelota Zizou para Figo. Sale a la contra el Barcelona. Lo hace Gerard. Gerard buscando a Mark Overmars. Ahí está recibiendo el holandés. Su compatriota Kloever se la pide dentro del área. Sigue Overmars. ¡El disparo! ¡Qué ocasión de Casillas para evitar el 1-1! Espectacular Casillas. Cuelga la pelota de Barcelona. El cuero dentro del área. Ha rechazado el Real Madrid. Está el partido tan desordenado que el Barça lanza contraataques espectaculares como este último. También al Madrid le hemos visto contragolpear. Nadie ha sido capaz en este partido de tener el mando en el medio campo. Quizá un poquito más de posesión y de iniciativa para el Barcelona. Sobre todo en la segunda mitad. Teniendo en cuenta que está el equipo de Raijar por detrás en el marcador. Desde el 36 de la primera mitad. Hay falta ahora de Carlas Puyol. Sobre Ronaldo. Le decía al árbitro Carlas Puyol. Se le entendió perfectamente. Leyendo sus labios. Como le decía. No tienes ni idea. Y le ha enseñado la cartulina amarilla. Balón para Carlas Puyol. Puyol tocando la pelota hacia atrás. Para Cocu. Está arriesgando el Barcelona ya con Reisiger en el lateral derecho. Ha bajado Cocu a ocupar la plaza de Reisiger. Quitó a Gabri. Metió a Overmars. Es Raijar. Y por lo tanto ha sacado un lateral izquierdo. Un lateral derecho queremos decir. Y ha trasladado del eje central de la defensa a Michael Reisiger. Que ha pasado a ese lateral derecho. El izquierdo sigue siendo Joan Bronfors. Y ahora los centrales como decíamos. Carlas Puyol y Filipe Cocu. El capitán del Barcelona con Thiago Mota por delante. Xavi en tres cuartos. El disparo de Xavi. La pelota rechazada. Viene Kloiber. Dispara Kloiber. Bloca Casilla. Rechaza Roberto Carlos. Los mejores minutos del Barcelona. Sin ninguna duda. Cuando estamos llegando ya al 20 de esta segunda mitad. Tocó Mota de cabeza. Balón atrás para Filipe Cocu. Balón para Mota. A otra falta. Bueno. El partido calentito. Como era previsible. Y una falta peligrosa para el Madrid. Ahí está colgando la pelota del Barcelona. Intento de remate. De hecho de Mota. Se va arriba esa pelota. Se vuelve a enfadar mucho Mota con el colegiado. Y será saque de portería. Ahí vemos ese remate que se va arriba. Estamos ya en el minuto 21 de la segunda mitad de este gran clásico del fútbol español. Jornada décimoquinta. El Madrid está metiendo al Barcelona ahora 13 puntos por detrás. El Barça quiere ganar el encuentro para poder recortar a 7 en la desventaja. Pero ahora se pone a 13 el Madrid si gana este partido. Y de hecho lo está ganando 0 a 1. Aunque está el Barça en esta segunda mitad reaccionando y buscando el gol del empate. Ahí está Kloiber. Sigue Kloiber. 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 Sigue Kloiber. Le bloquea la pelota. Increíble. La que ha fallado Patrick Kloiber. Y cómo acaba recuperando la pelota de Zinedine Zidane. Qué ocasión ha tenido el Barcelona para marcar el 1 a 1. Tocando la pelota de Koku. Koku para Mota. Mota entregando en tres cuartos para Obermars. Sale el Madrid a la contra. Ahí está Zidane. Bueno, sabe el Madrid que ahora puede salir rápido en alguna acción de contraataque y romper el partido. Lo puede hacer perfectamente. Tal y como está el encuentro. Y sobre todo con un Barça que obviamente va a arriesgar. La falta favorable al Madrid. Es Beckham el que habilita a Figo. Figo de espalda de la portería y muy lejos de ella. Vino Mota. Se quejaba David Beckham de una falta. Recupera Xavi. Dejó pasar el balón Gerard. Ahí está Mota entregando a Kloiber. Kloiber cerquita del círculo central. Viene Reisiger. Reisiger para Kloiber. Kloiber abriendo la banda derecha. Para Ricardo Cuaresma. Intenta el quiebro. Le mete el pie. Roberto Carlos. Y será saque de banda. Y aquí estamos viendo la última acción de ataque del Barcelona. Ocasión clarísima de gol. Está reclamando una cartulina María Kloiber. Bueno, el partido se sigue calentando. ¿Y de qué manera? Es Reisiger. El centro de Reisiger. Y el remate. De cabeza por el centro del ataque. Y otra vez Casillas atrapando la pelota. Vamos a ver otra vez el centro. Y el remate. De Gerard. Contundente. Pero bien situado. Iker Casillas para evitar cualquier sorpresa. Se anima el público del Camp Nou. Porque la verdad es que se ha animado el Barcelona. Se ha animado el Barcelona. Que ya ha disfrutado de ocasiones realmente interesantes para poder empatar ese partido. Ahí está jugando el Madrid por el centro del campo. Vuelve a la carga el Barça. Xavi diagonal para Kloiber. Cerquita del último cuarto de hora de este partido. Que estamos disfrutando del gran clásico del fútbol español. De la decimoquinta jornada de la temporada 2013-2014. Ahí va 2003-2004. Queremos decir el balón para quién. Para Raúl. Abre a la derecha para Beckham. Va a colgar Beckham. Prefiere pararse. Acaba entregando el cuero para Figo. Figo tres cuartos. Frontal del área. Amaga el pase. Le quita la pelota. Finalmente Michael Reisiger. Juega Overmars. Juega Overmars. Ahí está Overmars. Encimando. Salgado. Balón para Xavi. El Barça se vuelve a meter en el área. Ahí falta ahora en ataque. Vamos a ver lo que ha pintado el colegiado. Falta peligrosa. En todo caso en ataque pero... Sobre todo... Bastante dura sobre Michel Salgado. Pues va a ser el encargado de poner ese balón arriba. Casillas. Está reaccionando el Barcelona con ocasiones para empatar. Pero el Madrid, insisto, sabe que puede tener una muy buena si consigue salir al contraataque. Y poder anotar el segundo gol que dejaría muy tocado al conjunto de Frank Rijkaard. Ahí está el balón dentro del área para Puyol. Tiene que proteger esa pelota. Finalmente... Carlas Puyol abre hacia la izquierda. Juega Beckham. Ahí está de nuevo Ronaldo. Ronaldo. Lleva muchos minutos el Madrid, ¿eh? Sin aparecer por la portería del Barcelona. Ronaldo. Ahí va Ronaldo. Ronaldo. Sale la pelota y será... Saque de esquina. ¡Viva! Balón atrás para que se acabe llevando la pelota Salgado. Conseguido parar un poquito el Madrid ahora. Ese ímpetu del Barcelona. Ahí va Roberto Carlos. Roberto Carlos. El balón dentro del área para Ronaldo. ¡Ojo, Ronaldo! ¡Gol! Gol de Ronaldo. Que marca el segundo del Madrid. Minuto 73. Y Ronaldo Nazario marca el segundo del Real Madrid en el segundo periodo. Y a falta de poco más de un cuarto de hora, el Madrid coge ventaja en esta acción en la que Roberto Carlos colgó la pelota y estaba absolutamente solo Ronaldo para rematar con pierna derecha. Y a notar el 0 a 2. Ha marcado Ronaldo. El gol que pone con ventaja, ahora sí muy importante el Madrid, este 0 a 2. Cuando estamos a punto de entrar en el último cuarto de hora. El Barça lo estaba intentando. Ahí está Kloiber. Balón directamente a las manos de Casillas. Y ahí vemos a Javier Saviola. Que podría tener su oportunidad en el partido. Qué gol tan importante del Real Madrid. Quién sabe si para finiquitar ya este encuentro. De hecho, lo deja muy cuesta abajo para los de Queiroz. Ahora sí estamos ya en el 30 de esta segunda mitad. Sale a la contra el Barcelona. Y está Mota. Quiere jugar por dentro Mota. Se va a perder la pelota por la banda. Marco en la primera mitad. Roberto Carlos lo ha hecho en esta segunda. Ronaldo. Barcelona 2, Real Madrid 2. Ahora lo vuelve a intentar el Barça. Enviando el balón a la izquierda de la portería de Casillas. Bueno, pues parece que va a haber algún movimiento más en los banquillos. De hecho, solo ha realizado cambios en el Barça. No ha hecho ninguno todavía Carlos Queiroz. Que sí lo hace ahora. Se va a retirar el ex azulgrana. Precisamente Ronaldo Nazario. Del partido. Y entra Javi Portillo. Ahí está el canterano. Falta en el centro del campo. Conseguido reaccionar de la mejor manera. Sin ninguna duda el Madrid. Con ese gol habrá falta de Michel Salgado. Ahí vemos la falta sobre Philippe Cocu de Michel Salgado. Bastante reiterativo en esas acciones en Ford, que siempre juega al límite. Cuelga en la pelota el Barcelona. Intento de remate de Gerard, que tuvo una hace muy poquito. Se la acaba llevando Roberto Carlos. Se anticipa Patrick Ploiber. Estamos a punto de entrar en los últimos diez minutos ya de este gran clásico del fútbol español. Va a entrar Javier Saviola. Al terreno de juego. Se va Thiago. Más cambios en el partido. De hecho, tercero y definitivo ya de Frank Rijkaard. Insisto, el Barcelona se va a quedar a trece puntos del Madrid. Si no consigue salvar los muebles en este encuentro. Y es obviamente complicado, tal y como están las cosas, con este cero a dos. Ahí está recibiendo Reisiger. Se va a perder la pelota por la banda. Será saque de banda. Viene a proteger la pelota el Madrid en defensa para no complicarse la vida. Tocó Gerard. Gerard para Saviola. Ahí va Saviola. Sigue Saviola. Entrega el cuero a la izquierda. Para Obermars. Obermars para Xavi. Se para Xavi. El disparo de Xavi. La pelota bloqueada. Fuega a Figo. Pitan a Figo. Otra vez. Como ya ocurriera obviamente en la primera mitad y de hecho durante todo el partido. Tanto Figo como Ronaldo, los dos ex jugadores del Barça. Muy pitados hoy en este partido. Ha quedado el Barcelona un poquito tocado con ese gol. El segundo del Real Madrid. Puede suponer obviamente la puntilla en este partido de la jornada decimoquinta. El Madrid que además ya venía de ganar un partido importante en el Bernadéu ante el Atlético de Madrid. 2 a 0 en la jornada decimotercera en la pasada. Y hoy está consiguiendo esta victoria tan trascendente seguramente para la Liga en el Camp Nou. No porque el Barça ahora esté bien, ni mucho menos, todo lo contrario. Está muy mal en la clasificación, pero porque es que le deja muy lejos ya de la cabeza. Y por supuesto está eliminando a un jugador, en este caso a un equipo tan importante como el Barça para la pelea por el título. Yo creo que ahora mismo pensar que el Barça va a estar en la lucha es casi imposible, ¿no? Teniendo en cuenta, insisto, los 13 puntos a los que se va a quedar tras esta jornada si esto acaba así. Y por lo que estamos viendo tiene toda la pinta. El Barça que lo intenta, tocando la pelota. Roberto Carlos en la primera mitad. Y Ronaldo en la segunda, recupera la pelota David Beckham. Barça a cero, Real Madrid 2. Ahí está Luis Figo intentando colgar el balón Figo. Se lleva la pelota Xavi. Buena esa pelota para Cuaresma. Vamos a ver, Cuaresma, el centro de Cuaresma rechaza a Roberto Carlos. Y acaba enviando la pelota directamente a córner. Pues va a sacar el córner el Barcelona. Ahí está colgando. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! De Patrick Kluyber que marca el primero del Barcelona. Minuto 82 de partido. Remate incontestable. De Patrick Kluyber. Para poner el 1-2 en el marcador. Ahí lo vemos. El remate de Kluyber al saque de esquina. Ha conseguido marcar el Barcelona. El gol que recorta distancias. Bueno, pues vamos a ver un final de partido probablemente emocionante. Con un Barça. Seguramente muy arriba. Ahí está la pelota para Gerard. Ha sacado el balón el Madrid. Evitando lo que podía haber sido claramente el 2-2. Ahí lo intenta de nuevo Cuaresma. Puntera de la bota. El balón dentro del área. Despeja el Madrid. Y el árbitro que acaba pitando una falta que le viene de maravilla. Vamos a ver qué es lo que ha pitado. De hecho, hay una tangana monumental de Gerard. Bueno, le viene de maravilla esta falta. No sé si se le ha pitado a favor al Madrid. Sí, creo. Porque estaba chuchando mucho el Barcelona. Ahí está Gerard. Quejándose. Y de hecho, peleándose con Casillas. Estamos viendo la secuencia. Bueno, es que le ha... Le ha golpeado Gerard en la cara a Casillas, ¿eh? Aplausos. 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 Ahí está Gerard, la pelota Finalmente para el Barcelona Bueno, balón para el Madrid Insisto, le viene bien al Madrid Que se pare un poquito el partido Porque es que estaba el Barça Arriba Y llevando mucho peligro El conjunto azulgrana Que ha conseguido recortar distancias Y ha tenido después La jugada del 2-2 Increíble La oportunidad Que se sacó el Barcelona Y que al final Acabó el balón bloqueado Va a entrar Solari al terreno de juego Se va Raúl Pelotazo arriba La recta final del partido Estamos casi ya en el 90 Minuto 85 Le está ganando el Madrid Ahí tal Fútbol Club Barcelona El Barça se resiste a perder este partido Ahí peleando la Sabiola Rechaza Casillas Ojo al disparo de lejos Otra vez Que se acaba marchando A la izquierda de la portería De Iker Casillas De Iker Casillas Que oportunidad ha tenido de nuevo El Barcelona para poner el 2-2 Van pasando los minutos Balón en el centro del campo Juega el Madrid Recupera la pelota Cocu Ahí está Filipe Cocu El centro de Overmars Buscando a Gerard Ya en esta segunda mitad Pues mucho más arriba Como también era de esperar Que Gerard estuviera mucho más arriba Ojo al disparo Otra vez fuera Increíble Todo lo que está generando el Barcelona En este segundo periodo Impresionante El Barça Pero sin acierto Ganando 1-2 El Real Madrid En esta jornada tan importante Para el equipo De Carlos Queiroz Ahí está Marco Overmars Overmars En el lateral del área Balón para Saviola Saviola El remate Pierna derecha Sigue Saviola Entrega atrás Para Reisiger Reisiger para Cuaresma Vamos a entrar ya En el tiempo añadido De este segundo periodo La pelota rechazada Se la va a llevar Finalmente Víctor Valdés Juega Valdés para Filipe Cocu Valón para Xavi Abre Xavi a la izquierda Recibe Overmars Está el Barça Insistiendo una y otra vez Para buscar El gol Que le permite al menos salvar un punto Ha tenido ocasiones para ello El Madrid poquito en la segunda Pero lo justo el gol Ahí está Saviola otra vez El remate que se va a marchar A la izquierda De la portería de Casillas Bueno pues Está el Madrid arañando ya Esta victoria Tan importante La décima de la temporada Y ahí está Casillas Que ha tenido un papel importante En este segundo periodo Alguna intervención muy Trascendente Y espectacular Del guardameta del Real Madrid Saca la pelota Reisiger Recta final ya del partido 30 segundos para el 90 Vamos a ver lo que añade El colegiado A esta segunda meta Ahí está recibiendo la pelota Beckham Se quiere llevar el balón Le mete el pie Carles Puyol Y es una faltita Buenísima Para el Madrid Sobre todo para Intentar sorprender A balón parado Va a colgar la pelota Beckham Ahí está colgando Beckham El balón rechazado por Cocu Tiempo añadido ya En el Camp Nou De este partido Que está ganando el Madrid De la jornada 15 Rechazo de Roberto Carlos Que ha enviado la pelota Directamente A las nubes Sacará de banda Puyol In extremis Ahí el Barça Hasta el último momento Buscando ese puntito Ante un Madrid Que ha hecho los deberes Bueno Ha tenido acierto Sobre todo Quizá en esta segunda mitad No ha estado tan fino No ha estado tan fino el equipo De Carlos Queiroz Pero si ha conseguido En la primera parte Ese primer gol Y luego en la segunda A pesar de no haber tenido Tanto la pelota Ni la iniciativa Ha logrado marcar el segundo Que ha puesto Muy cuesta abajo El triunfo Aunque el Barça Ahí lo vemos Ha reaccionado Con ese primer gol Con una ocasión Para marcar el segundo Nos vamos a los dos De añadido Saca la pelota Salgado Se rompe el Barcelona Ahora muy partido Por El riesgo Que está corriendo Figo El centro de Figo Saca la pelota Puyol Intentaba rematar Jaiportillo Pero ahí estaba Puyol Para intentar Evitarlo Va a sacar de banda El Madrid Estamos ya en los dos De añadido Cocu El balón bloqueado Ahí está Solari Se lleva la pelota Solari Le hacen falta La pide al colegiado Pues esta sí que puede ser La definitiva Para El Real Madrid Si es capaz De retener ya el balón Porque estamos Camino ya De los tres de añadido Ahí está Solari Que intentaba Llevarse a trompicones El balón Va a colgar La pelota David Beckham Minuto 90 Y dos y medio Ha podido atrapar Víctor Valdés Se quiere dar prisa Valdés Jugando Ya para Mark Overmars No era Saviola Saviola para Xavi Roberto Carlos En la primera Ronaldo En la segunda Y Patrick Kloiber También en la segunda Para recortar Distancias Y aquí estamos Viendo la última Falta Y el balón Que acabó Atrapando Víctor Valdés Nos vamos A los cuatro De añadido No dio la impresión Que esta primera Que esta segunda A mitad se Perdiera tanto tiempo Pero Tiene todavía tiempo El Barcelona Para buscar ese gol Va a sacar de banda Reisiger Ha cortado de cabeza Iván Elguera Y esta puede ser Definitivamente ya La última del partido Reisiger Reisiger Entregando atrás El cuero para Cuaresma El taconazo Saviola Cuelga Saviola Habrá córner Habrá córner Habrá córner Habrá saque de esquina Definitivamente Para cerrar el partido Ahí está colgando Cuaresma El balón rechazado No hay tiempo Para más Se acaba el partido Ganó El Real Madrid En el Camp Nou Consigue la victoria El equipo De Carlos Queiroz Victoria De los blancos En la decimoquinta jornada De esta primera división española Barcelona 1 Real Madrid 2 El Barça Se queda A 13 puntos Del conjunto blanco En la clasificación De la Primera división española Triunfo De prestigio Por supuesto Triunfo Histórico También para el Madrid Ganando Muchos años después En el Camp Nou Barça 1 Real Madrid 2 Nosotros lo dejamos aquí Como siempre Gracias por su atención Adiós y hasta la próxima